Bienvenidos a la L.A. al Minuto, yo soy Mai Sunshine y hoy te voy a contar todo lo ocurrido en la última semana de Playoff. Este pasado martes conocimos quién acompañará a Six Karma a lo que es la gran final. Por supuesto, estamos hablando de Movistar R7, quien derrotó a Estral en un contundente 3-1. Y es que el arco iris demostró un poderío de táctica sin igual, con un Odi inspirado, un Mirego arrollador y un CEO sensacional. Y aunque Estral logró descontar al menos un juego, eso no bastaba para quedarse con la serie. Con este resultado, Movistar R7 y Six Karma se enfrentarán este 14 de abril en el marco de Gamer City en el Movistar Arena, en Chile. Lo más importante de todo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no quedarte afuera de ninguna novedad. Soy Mai Sunshine, nos vemos en la gran final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!